de los niños, Joyce Meyer. Estoy enseñando ahora acerca de los peligros de la contienda y la importancia de la paz. Si uno sabe cuán importante es la paz, uno hará cualquier cosa que tenga que hacer a fin de tenerla. Pero si uno no se da cuenta de cuán importante es, pues nunca la tendrá porque el diablo está constantemente tendiendo trampas para que uno se moleste. Amén. Es desafiante el poder atravesar un día entero sin molestarse por nada, pero aquí, mejor dicho, ¿cuántos durarían una semana entera? Vean, Jesús nos ha dado paz. Juan 14, 27. Mi paz yo les dejo a ustedes, no como el mundo la da, yo se las doy a mí, mi propia y especial paz se las doy. Pero aquí está lo importante. Así que dejen de permitirse molestarse y perturbarse. Dejen de permitirse sentirse estar asustados e intimidados. Y yo amo decir esto y yo no sé cuántos realmente lo captan, pero somos socios con Dios. Dios no va a hacerlo todo por nosotros mientras nos echamos para atrás sin hacer nada. De eso no se trata la oración. Orar no es solo pedirle a Dios que arregle sus problemas, es también cooperar y preguntarle a Él si hay algo que Él quiere que haga para cambiar cosas. Así que Jesús nos ha dado paz, pero es nuestro trabajo retenerla. Y yo soy experta en esto porque yo no era pacífica, créame. Y si yo puedo aprender a vivir en paz, cualquiera puede aprender a vivir en paz, pero yo tuve que estar dispuesta a hacer muchos cambios. Y lo dije anteriormente y lo digo de nuevo, que uno nunca va a caminar en paz, que nunca va a vivir en paz sin la humildad. Y humildad es, yo creo, probablemente es la más desafiante virtud cristiana que desarrollar y mantener en nuestra vida, porque tenemos todos un gran ego. Y no queremos que nos digan qué hacer. Siempre queremos estar bien, queremos ser primeros, queremos estar arriba. Realmente nos gusta juzgar y criticar y chismosear. Y yo no sé por qué nos gusta el chisme tanto, pero vea, si uno sabe algo, es muy difícil no contarlo, ¿verdad? Y muchas veces son estas cosas las que causan contienda. Comenzamos a contar algo y a decir algo, miren, yo cometí un error la semana pasada y decidí, me voy a buscar a ver qué dice el Internet. Uy, válgame. Yo hasta me enteré de cosas de mí que no sabía. La gente dice cosas. Fíjense que se inventan cosas. Oyen algo y por ahí mismo se lo pasan a otro y eso crece. Uno tiene que tener cuidado con el tiempo que pasa en medios sociales, porque si empieza a creerse todo lo que lee, que está escrito, va a acabar odiando a todo el mundo. Amén. Y yo no soy de los que dejan una mala opinión de alguien sin siquiera tener las agallas de firmarle el nombre. Eso es malísimo. Si está en medios sociales, diga cosas amables. Diga algo agradable. Diga algo alegre. Pero la contienda, y dije esto anteriormente, pero lo voy a repetir rapidito, y es que voy a empezar ahora mismo en la página, uno de mis notas, donde se suponía que empezara. Y sí prediqué el mensaje, pero de un modo u otro, no lo enfoqué en la dirección en que se suponía que fuera, pero creo que salió bien después de todos. Así que, así es normalmente como pasa conmigo. Paso semanas absorbiendo revelación y luego me sale como Dios quiere que de veras salga. Y yo dije anteriormente, cuando Dios al principio nos llamó a empezar ministerios Joyce Meyer, Él realmente habló fuertemente a mi corazón y dijo, hay tres cosas que quiero que hagan y si las hacen, las bendeciré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, y las bendiciones de Dios no caen en su vida porque va a la iglesia, diezma cada semana y lee la Biblia. Es que yo no entiendo por qué tengo todos los problemas, yo diezmo. Bueno, ¿qué más está haciendo? Porque uno puede hacer todo lo correcto por aquí, pero matarlo haciéndolo malo por acá, en este lugar. Y el Salmo 133 dice que donde hay unidad, que es como un aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón y corre por toda su cara y su barba y todo su cuerpo, así era que ungían a la gente que eran llamadas al ministerio a servir como reyes, profetas en el Antiguo Testamento. Y yo estoy tan agradecida por la unción del Espíritu Santo. y en primera de Juan 2 dice que todos tenemos una unción de parte de Dios. y si usted no sabe lo que esa palabra significa. Vaya, necesita estudiar la unción. Ahora estoy leyendo un libro, la unción sagrada, y me conmueve mucho. Es que tenemos que tener la unción de Dios y lo que es es su presencia y su poder en nuestra vida, capacitándonos para hacer cosas. Y uno puede tener un poquito o puede tener mucho. Yo quiero todo lo que puedo obtener. Y sí, los dones de Dios son gratis, pero no podemos comprar la unción, pero podemos hacerla más fuerte o débil dependiendo de cómo vivimos. Amén. Así que, si quiere la unción de Dios en su vida, mire, no solo necesita la unción para el ministerio, déjeme le digo, la necesita para ir y salir del supermercado en paz. Si tiene hijos adolescentes, necesita una fuerte unción. Amén. Y si está casado, necesita la unción. Amén. Si tiene un perro, necesita la unción. Así que dice que donde hay unidad, donde la gente está en acuerdo, llevándose bien, manteniendo la paz, hay unción y bendición. Y yo quiero vivir una vida bendecida, ¿verdad? Ser bendecidos no significa tener mucho dinero. Eso puede ser parte, pero es gozo. Paz y favor. El favor es tan asombroso. Ver cómo Dios abre puertas para uno que uno dice, Dios hizo eso. Uno no puede ni explicarlo, pero sabe que fue Dios. Y yo amo tener esta asombrosa, íntima y secreta relación con Dios, donde Él hace cosas por mí que no tienen sentido para otros, pero sé que es Dios, guiñándome el ojito. Yo te protejo, mija. Lo haces bien. Amén. Y en mi corazón, amo ver a la gente nacer de nuevo, pero odio tanto ver a la gente recibir a Cristo y que nunca crezcan espiritualmente. Así que tenemos que tener el consejo completo de la palabra de Dios. Hay que oír todas las cosas alentadoras, pero también oír la palabra de manera que nos corrija y que nos ayude a llegar de donde estamos a donde queremos estar. Y a mí se me ha asignado esa parte. Y Dios sí nos da una asignación. Y mi trabajo siempre ha sido ayudar al creyente a madurar y que pueda tener las cosas que Jesús murió para darle. Y esto de la paz es una parte clave de toda esta idea. En Efesios 6 habla de la guerra espiritual, comenzando en el verso 10 hasta el 18. Y dice que Dios nos ha dado una armadura. Y no es una armadura que se puede ver, es espiritual la armadura. No guerreamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y malicias en lugares celestiales. Hay espíritus malignos, demonios en el mundo. Así como hay ángeles. Y usted tiene que pensar en eso de vez en cuando, que tiene ángeles que han sido asignados, que viajan con usted siempre. Y no debería decirles, ¡Hey, hola! De vez en cuando. Oye, me alegra que me estás cuidando. Gracias Jesús por mis ángeles, pero también hay demonios. Y yo sé que a la gente no le gusta hablar de esto, pero no podemos meter la cabeza en la arena y pretender manejarlo todo con un simple, ¿qué será, será? Oiga, el diablo le odia. Y él odia a cualquiera que trata de trabajar para Dios y compartir el evangelio. Y Dios nos ha dicho que podemos protegernos si nos vestimos con la armadura que nos da, pero es una armadura espiritual, es la coraza de la justicia, es saber quién es en Cristo y no vivir bajo condenación. No malgaste ni un día más de su vida sintiendo culpa. Si ha hecho algo malo, arrepiéntase, pídale a Dios que le perdone, recíbalo, sacúdalo y adelante. Y quizás dirá, bueno, ¿y qué si sigo haciendo lo mismo una y otra vez? Pues siga arrepintiéndose una y otra vez. Y confíe que Dios está obrando en usted y siga confiando en que él le liberará. Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y la respuesta que dio en realidad fue, todas las veces que debas hacerlo. Así que si Dios le dice a alguien que haga eso, seguramente él hace lo mismo. Póngase esa coraza de justicia. Ya deje de sentirse inseguro y de compararse con los demás todo el tiempo. Mire, usted tiene lo que necesita, tiene lo necesario. Si ha nacido de nuevo, Dios vive en usted. Usted es la casa de Dios y puede hacer lo que deba hacer a través de Cristo si se apoya en él y confía en él. Apriétese el cinto de la verdad. La verdad es la palabra. Póngase en los zapatos de la paz. Que camine en paz. Es el yelmo de la salvación. Piense como cristiano. Y mire, la Biblia dice que si uno mira a una mujer y tiene pensamientos lujuriosos de ella, es lo mismo que cometer el acto de adulterio. Así que tenemos que hacer algo con los pensamientos y por eso enseño tanto de eso. Es que no puede evitar lo que pienso. Sí, sí puede. No voy a entrar en eso porque si no me quedo en la página uno. Y ya terminaremos hoy sin salir de la página uno. Hay una escritura en Primera de Pedro 3, del 10 al 11, que amo, 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 amo. Primera de Pedro 3, del 10 al 11, en la ampliada dice, pues aquel que quiera disfrutar la vida y por buenos días, buenos, ya sean aparentes o no, y me gusta eso. Así que básicamente significa que sus circunstancias pueden no ser buenas, pero aún puede ser un buen día. Me gusta eso. En otras palabras, el diablo puede lanzarle su mejor golpe y aún puede tener un buen día. Que mantenga su lengua libre del mal. Mire, otra vez ahí está la boca. Y les voy a compartir esta y es gratis. Cuando tenga un problema, no se queje. ¿Sabía que al quejarse abre la puerta al diablo? Los israelitas murmuraron y se quejaron y Dios se cansó tanto que finalmente dejó servientes entrar en el campamento y 23 mil murieron en un día. Y eso fue todo porque se quejaron. Y no les estoy diciendo que se van a caer muertos si se quejan, pero sí digo que eso abre la puerta para el diablo, que le robe la alegría, la paz, las bendiciones, el favor y todas las cosas que dice querer de Dios. Ahora, todos cometemos errores con la boca, pero también arrepiéntase. Oh, Dios, lo siento. No debía haber dicho eso. Me arrepiento. Voy a detenerme. Pronto, diga algo bueno. Dios es tan bueno con uno y lo he dicho tanto, pero escuché esto hace unas semanas atrás y me pareció bueno. ¿Qué si al despertarse solo tuviera las cosas por las que dio gracias ayer? Amén. Que mantenga su lengua libre de maldad y sus labios de engaño. Que se aleje de la maldad y la evite y que haga lo correcto. Y sabe, esto es muy sencillo. Jesús ha provisto todo y todo lo que Él dice es, si me amas, me obedecerás. Él no dijo, cuando me obedeces, te amaré. Eso ya está resuelto. Él le va a amar. Dios nunca le amará más de lo que le ama en este momento ahora. Dios le ama completa y totalmente, incondicionalmente. Él le ama. Lo siento, no me importa qué tan malo sea, pero Él le ama. ¿Qué le ama? Dios le ama a usted. Amén. Y si realmente aprendiéramos a apreciar eso y a saturarnos de ello, tendríamos que responder con obediencia. Y yo voy a decir algo que, bueno, yo no sé, quizás no debería, pero digo muchas cosas que no debería, supongo. Pero es que hay que decirlo. Mire, uno puede hacer la oración que llamamos la oración del pecador con alguien, pero le voy a decir la verdad. Si realmente ha nacido de nuevo y realmente hizo un compromiso serio, yo no creo que es posible que alguien haya nacido de nuevo y que nunca cambie. Es que yo no creo que sea posible, porque cuando uno recibe a Cristo, Él viene a vivir en uno. Y mire, empieza la guerra. Su espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Cosas que antes podía hacer y que no le incomodaban, ahora las hace y le incomodan. Y yo oro que Dios siga incomodándoles. Que Él siga incomodándole y que siga incomodándole hasta que ya no soporte hacerlo y que haga lo que Dios quiere que haga. ¿Qué tal les parece eso referente a una oración de amor? Y mire, es que, mire, en vez de solo orar, oh Dios, bendíceles. Señor, bendice a mi tío Carlos y a mi tía Julia. No, no, no. Dios incomódalos. Envía al Espíritu Santo tras ellos y no los dejes en paz hasta que se sometan a ti. Amén. Y eso es una bendición. Está orando para que sean bendecidos cuando ora así. Por eso la Biblia dice que oren por sus enemigos, bendigan y que no los maldigan. Cuando uno ora por sus enemigos que sean bendecidos, no ora para que tengan carro nuevo y casa grande. Realmente la mayor bendición que pueden recibir es que vean la verdad y que la enfrenten y que Dios trate con ellos. Y no hay nadie, oiga esto, no hay nadie a quien Dios no pueda cambiar. No me importa cuán malos sean o cuánto tiempo lleven así, no hay nadie a quien Dios no pueda cambiar. Apártense de la maldad y huyan de ella. Verso 11. Que hagan el bien. Ahora oigan esta parte. Yo no quiero que se les pase. Que indaguen por la paz. Es que tienen que quererla. Tienen que entender cómo es que el diablo le roba la paz y quitarle a él el control. Él sabe cómo enojar a uno. La armonía, ausencia de temores, pasiones agitadoras, conflictos morales. Y busque. Buscar es una palabra muy fuerte. Significa ir tras algo con todas sus fuerzas. Y búsquenla con ánimo. No se limiten a desear una relación de paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo. Sino persigan y vayan tras ellos. Lloro que una gran cantidad de personas aquí hoy tomen la decisión que tomé hace años. Yo no voy a vivir sin paz. Yo rehuso vivir sin tener paz. Dios, no me importa lo que tengas que cambiar en mí. Cámbialo. No importa cuánto orgullo tenga que tragarme, dame la gracia para tragármela. Porque le cuento, pelearse con alguien solo para demostrar que tiene la razón no vale el precio que está pagando para obtenerlo. Primero, tenga paz con Dios. Y eso viene a través de hacer lo correcto desde el principio cuando comete el error y peca, se arrepiente enseguida. Arrepiéntase en serio. Enseguida. Y todos haremos eso muchas veces en la vida porque nadie lo hace todo bien siempre. Y la paz consigo mismo es tan importante. Y yo le digo porque es importante. Uno no puede tener paz con la gente si no tiene paz con uno mismo. ¿Qué tipo de relación tiene usted consigo mismo? Yo me quiero. Yo no era así por años. Yo me odiaba a mí misma y pensaba solo en lo que hacía mal. No me gustaba mi voz, no me gustaba esto ni aquello y no me gustaban mis piernas y mire. Mire. Si no le gustan sus pies, qué lástima, son los que tiene. Mire, adórnelos. Hágase de la pedicura y adórnelos. Es que es miserable si no se cae bien porque nunca podrá separarse de sí mismo. ¿Sabe lo que es pasar una tarde con alguien que no le cae bien? Pues piensa en pasar toda la vida con ese alguien que le cae mal. Ni siquiera podría ir al baño sin usted mismo. Uno no puede dar lo que no tiene y si no tiene amor en su vida, no podrá dárselo a alguien más y ese es el supremo mandamiento de la vida. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles, hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Father God, I love you. Father God, I love you. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. I believe you died for me. I believe you died for me. You paid for my sin. I know that I'm a sinner. I'm so sorry for the way I've lived. I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. Please forgive me. I am forgiven. I am forgiven. I am forgiven. I receive you, Jesus. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. By the grace of God, I receive you. It is a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen. Amen. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer.